Sin embargo, vamos a comenzar con esta noticia que revela lo vulnerables que somos ante los hackers. Y es que los ataques informáticos a grandes infraestructuras y servicios están simplemente a la orden del día. Al menos cuatro en el último mes y esta mañana surge información sobre un ciberataque cuyo objetivo fue el sistema de transporte de la ciudad de Nueva York. Unos hackers se infiltraron en los sistemas informáticos de la Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, de Nueva York. El sistema de tránsito más grande de Norteamérica. Alertados por el FBI y otras agencias federales, funcionarios de este servicio neoyorquino lograron atajar a tiempo el ataque, ocurrido en abril, y que involucró a tres de sus 18 sistemas informáticos. Ninguna información delicada fue robada y el servicio de trenes para millones de usuarios diarios y otras operaciones nunca se vieron en peligro ni fueron interrumpidos. Diferentes medios apuntan a hackers con vínculos con China como responsables del ataque, algo que no ha confirmado el Departamento de Seguridad Nacional que investiga el caso. Hoy día están también lidiando con un hackeo que se encuentra en otro sistema de transporte. El miércoles, el servicio de ferries de la isla Martha's Vineyard en Nantucket, en Massachusetts, fue afectado por la injerencia de piratas informáticos en sus redes. El mes pasado, la víctima fue Colonial Pipeline, uno de los oleoductos más grandes del país que transporta casi la mitad de la gasolina, el diésel y el combustible para los aviones de la costa este. Su cierre provocó compras de pánico en todo el sureste de la nación, mientras los conductores se apresuraban a llenar los tanques de sus vehículos. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de tomar represalias contra Rusia, el presidente Biden afirmó que está analizando muy de cerca todos estos incidentes. Y tras el hackeo en la mayor distribuidora de carne del país esta misma semana por ciberpiratas rusos, el FBI aseguró que un ciberataque a uno es un ataque a todos y que alentaba a cualquier entidad que sea víctima de uno de estos ataques cibernéticos a notificarles de inmediato. El miércoles la Casa Blanca aseguró que el presidente Biden planea discutir este y otros temas con su homólogo ruso Vladimir Putin a finales del mes cuando se reúnan en Ginebra. Pues sí, un ataque a una compañía nos afecta a todos como población. Sí, efectivamente. Y lo que llama la atención son los puntos vulnerables, como decía Saranza. Comenzó con el asunto de Colonial, continúa ahora con la carne y por supuesto hay focos rojos muy encendidos en puntos claves, vulnerables y críticos de la vida cotidiana de los Estados Unidos de América. Claro, están atacando nuestra infraestructura, obviamente están atacando cuestiones que tienen que ver con el suministro de energía, de gasolina, de alimentos, algo sumamente alarmante que ya la Casa Blanca está haciendo al respaldo. Vamos ahora con asuntos de vacunación, ¿te parece? Totalmente de acuerdo porque estas son muy buenas noticias. Escuchen ustedes, son al menos 12 estados en el país que ya tienen al 70% de su población adulta vacunada con al menos una dosis contra el COVID-19. Sin embargo, el gobierno teme que el recelo de algunos vaya a frenar este progreso. Y es que la meta que se impuso el presidente Biden para este 4 de julio está a la vuelta de la esquina, es por eso que decidió anunciar incentivos para vacunarse que ya hubiéramos querido los que nos vacunamos. Javier Vega está en Washington con más. Javier, qué gusto saludarte, cuéntanos, bienvenido. De acuerdo contigo, Nacho, buenos días, buenos días, Aranza también. Y es que el presidente Biden habla de un verano muy distinto al anterior, un verano de libertades, dijo, de celebraciones, de reuniones, pero para que eso ocurra se debe llegar a las metas de inmunización. Y revelan análisis independientes que al ritmo actual el país se quedaría corto por algunos puntos porcentuales. Por eso este nuevo impulso que se está anunciando, donde en realidad el mensaje es muy claro, se acabaron las excusas, es momento ya de vacunarse. Como el 52% de los estadounidenses, la familia Porres ya está completamente vacunada. Era nuestra obligación moral como individuos, como familia, como ciudadanos de este país. Pero para quienes necesitan de un empujón extra para convencerse, el presidente Biden anunció una campaña intensiva de un mes para animar con incentivos y premios a quienes decidan vacunarse. Los principales objetivos, zonas rurales y las comunidades negra e hispana que siguen rezagadas. Por eso, entre otras medidas, las empresas que permitan a sus empleados ir a vacunarse serán remuneradas. Además habrá guardería gratis para los vacunados, horario extendido en farmacias, eventos públicos de vacunación, inmunización en barberías, ofertas y regalos en varios comercios. Incluyendo cerveza gratis para los mayores de 21 años y boletos para eventos deportivos. Edison aún no se ha vacunado y aunque los incentivos le atraen, dice que lo hará por su bien. Es algo que uno tiene que mirar desde más el punto de vista de la salud, que desde un punto de vista beneficiario, ya que te vas a beneficiar más desde una parte de la salud a algo como del momento. Aún así, para los ya vacunados, grandes marcas como United, Kroger y Microsoft rifarán boletos de avión, alimentos y consolas de videojuegos. Todo con la mirada puesta en el próximo 4 de julio. Cuando el mandatario espera llegar al 70% de la población, al menos con una dosis y celebrar la independencia del virus. Pues ojalá que sí, a esta campaña se suma también la vicepresidenta Kamala Harris, la primera dama y otros funcionarios del gabinete que viajarán a distintos estados para promover la vacuna. Eso mientras hacia afuera, Estados Unidos está preparando ya el envío de 80 millones de dosis alrededor del mundo. Un anuncio que podría concretarse tan pronto como el día de hoy. Es por lo pronto la información que tenemos esta mañana desde Washington. Misma que te agradecemos como siempre, Javier. Un abrazo hasta Washington. México vive una de sus campañas electorales más violentas. Los últimos ataques se ensañan contra las mujeres candidatas. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Corre! ¡No, el p*** viene por mí! Esta es una de las más recientes agresiones que se vivieron, se filmaron. Fue un atentado en San Luis Potosí contra Erika Briones de la coalición PRD PAN que busca la reelección a la alcaldía de Villa de Reyes. La candidata se dirigía a su cierre de campaña e iba acompañada de su hijo menor. Se escucha decirle, mamá, pese a la fuerte balacera, nadie resultó herido. Nuestro corresponsal Raúl Torres nos tiene más sobre este tipo de incidentes. Muertes también durante campañas electorales contra candidatos en México. Buenos días, Raúl. Se trata de las elecciones más grandes de los últimos años. Se han cometido casi 800 atentados en contra de todos los partidos políticos. Según especialistas, es el crimen organizado que quiere imponer candidatos, pero también políticos poderosos que atacan a sus adversarios porque no quieren perder el poder. Toda su campaña fue como una fiesta, hasta que la secuestraron la noche del martes con toda su familia. Marilú Martínez es candidata a alcaldesa de Kutzamala, Guerrero. El gobierno del estado ordenó su búsqueda y el partido Movimiento Ciudadano informó que la encontraron y que está bien. No saben quién se la llevó. Tuvo más suerte que Alma Barragán. Es el momento de su asesinato. Era candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato. El presunto asesino fue arrestado. Dijo que es parte de un grupo criminal. La hija de la candidata tomó su lugar, aunque lo hizo con miedo. Y a ti, madre mía, te digo desde lo más profundo de mi corazón, que todo tu legado va a seguir adelante. El domingo se eligen más de 21 mil puestos en una campaña marcada por la violencia con 89 políticos asesinados, entre ellos 35 candidatos y candidatas. Le dispararon más de 25 veces, pero Memo Valencia, candidato en Michoacán, sobrevivió. La campaña ahora es con chaleco antibalas. Tengo que andar en la calle, no puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de estar cercano al pueblo. Pero el presidente llamó a que la gente vote sin miedo. El país está en paz. No hay riesgos de inestabilidad. Aunque en muchos lugares aseguran que sí hay miedo. Sí, mientras estemos votando, se sucede alguna balacera. Y es que las elecciones ya están manchadas de sangre. Las campañas ya terminaron. Comenzó lo que se llama la veda electoral. Ningún político está haciendo campaña. Sin embargo, eso no termina con los actos violentos. Tampoco garantiza que el próximo domingo no ocurra algún atentado. Raúl, muchas gracias por esta información aquí en Telemundo. En los noticieros tendremos cobertura de esas elecciones. Mientras tanto, la candidata opositora nicaragüense Cristiana Chamorro cumplió su primera noche bajo el arresto domiciliario al que fue sometida. La medida fue ejecutada después de que la policía entró en su casa con una orden de detención y allanamiento emitida por la Fiscalía debido a cargos de lavado de dinero. La oposición califica como un intento del régimen de Daniel Ortega y de su esposa de hacer a un lado a potenciales rivales de cara a las elecciones en noviembre. Esta candidata es una de las más favorecidas rumbo a los comicios presidenciales. El gobernador de Texas declaró la emergencia en 34 condados fronterizos ante el aumento constante de cruces migratorios. Y es que a través de Texas se producen más de dos tercios de este flujo continuo que también ha disparado el número de muertes entre los migrantes llegando a casi 60% más que el 2020. La medida del gobernador Greg Gabbott insta a los 34 condados fronterizos a hacerle frente a la inmigración sin documentos, los cárteles peligrosos y también el tráfico de personas y de drogas. En Palmdale, California, un juez rechazó la petición para una nueva sentencia por parte de la madre de Gabriel Fernández de 8 años, ¿se acuerda? El menor que fue golpeado con frecuencia, obligado a dormir en un armario y torturado hasta que murió. Pearl Fernández, de 37 años de edad, fue sentenciada en marzo de 2018 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la muerte de su hijo ocurrida en 2013. Ella se había declarado culpable de un cargo de asesinato en primer grado. Y ahora preste mucha atención. Dos niñas de 9 y 4 años de Utah se subieron al auto familiar mientras sus padres dormían y se pusieron en marcha a las 5 de la mañana. Su objetivo era llegar hasta las playas de California, pero apenas salieron de su comunidad y se estrellaron en contra de un camión de carga. Afortunadamente, ninguna de las menores resultaron heridas, pero ni la policía ni los vecinos podían dar crédito de lo que estaban viendo, de lo que había sucedido. Las autoridades ya están investigando ahora la posible, claro, negligencia de los padres en este caso. ¡Gracias!